Nuestra ruta ahora se eleva a los mil metros de altura para visitar un paraíso. Pampaneira, luego veremos el pueblo, que a esta hora acoge la feria más antigua de La Alpujarra. Patricia, ¿qué has encontrado? Pues mira, Fernando, estamos en La Alpujarra y no podíamos dejar de pasear por esta feria. Fíjate, estamos en este puesto de Pepe el del Esparto. Todo el mundo le conoce así porque es que lleva toda la vida trabajando el esparto. Y Pepe, cuéntanos por qué empezaste. ¿Por qué? Pues empecé por la herencia de mi padre, que él lo hacía. No tantas casas tan poderosas como yo las hago ahora, pero él lo hacía, digo yo, porque no voy a hacer cuando me jubile esto. Pues claro. Fíjate, Fernando, que no solo él mantiene la tradición él mismo, sino que también le da clase a los niños del pueblo en los talleres, ¿verdad? Sí, yo no le cobro nada. Todo el que hace ríme quiere aprender gratuitamente. Es que todo esto ha salido de sus manos, pero también... Espera, 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 Patricia, Patricia. Dime, dime, cuéntame, Fernando. Me ha llamado mucho la atención lo que está detrás de nuestro amigo. Allá al fondo, en la esquina, a tu izquierda, lo más grande que hay. ¿Aquí? Arriba, arriba. ¿Esto? Ay, caliente, caliente. Eso, eso, ¿qué es? Calabaza de agua. A ver, cuéntanos lo que es esto, Fernando. Una calabaza de agua para poner vino o agua, líquido, lo que sea. Es curioso. Esto es una capucha de una lámpara, igual que aquella. Aquellas van largos y estaban pequeños. Incluso tenemos para meter las latas, ¿verdad? A ver, a ver. Un botellero. Qué gracioso. Fernando, fíjate, qué gracioso. Aquí ponemos las latas y... ¿Ah, estando solo a moderno? Jopo para decoración. A ver. Barrones. Botellas también forradas de anea. Que este material guarda mucho la humedad. Y al guardar la humedad, el líquido está fresco por dentro. Claro, para el vinito tenerlo fresquito. Lo que se quiera o agua. Y estos son para las frutas. Para poner pan, los huevos, para frutas, fruteros, porque lenta ventilación por todas partes. Estos son las calabazas de agua. Bueno, Fernando. Las calabazas de agua y las palmas también allí para sacudir, que están a tu izquierda, que las veo. Efectivamente, Fernando. Fernando, pero fíjate, fíjate otra cosa que hemos encontrado por aquí. Fíjate estas hojitas del otoño. ¿A que parecen de verdad? Pues sí. Pues es cuero. Son pasadores hechos de cuero. Y es que se trabaja. Aquí en la Alpujarra es uno de los materiales que más se trabaja. El cuero, y en este caso, pues han hecho hojas para este otoño. Para esta época. Muy temporal. Bueno, no, y además con personalidad, ¿eh? Creando moda, creando estilo. Creando moda y creando estilo. Pero fíjate una de las cosas que más nos ha llamado la atención. A que tú esto no lo has probado. Es el zumo de higo, chumbo y uva. ¿El zumo de higo, chumbo? Es un zumo de higo, chumbo. Yo todavía no sé a qué sabe porque no lo he probado. Me lo va a contar José Ángel, que es el inventor de esta idea, más o menos. Cuéntame, José Ángel, ¿a qué sabe este zumo? Pues este zumo de chumbo lleva higo chumbo, ese que vemos por ahí por la calle que no quiere nadie. Vamos a ver el zumo, ¿cómo es? Y bueno, este chumbo lo podemos encontrar en el stand de la Asociación de Agricultores Ecológicos Cerpoqueira. Esta asociación ha surgido a partir del taller de empleo de aquí de Pampaneira, de Agricultura Ecológica, donde la gente se forma en Agricultura Ecológica, en la oración de conserva y en guía de la naturaleza. Bueno, pues Fernando, como no puede ser de otra manera, tenemos que invitar a todos nuestros espectadores a que pasen por las calles de Pampaneira durante esta feria, que van a encontrar unos productos muy buenos. Durante este programa y luego vamos a guisar también ahí, ¿eh? Un plato exquisito. Muchas gracias, Patricia. Me encanta la pujada. Ahora en un ratito te veo. Claro que sí. Gracias, gracias, Patricia.